Hola gente linda, le habla Damián, el desgran hermano, cantante de Damián y su banda Quiero mandar un saludo a mi amigo Carlitos Galau y a su programa Música ING TV Que el 8 de agosto vamos a estar ahí en ese escenario, en el programa Saludos para todos Hola, soy Brian, cantante de Lunder, este 8 de agosto vamos a estar en Música ING TV Junto a Carlos Galau, Sandra Venegas y Rocío Cardoso Este 8 de agosto no se lo pueden perder, hablo Lunder en Música ING TV Hola, soy Ruben Peralta, la voz del grupo Bello Sueño Y quiero saludar a la amiga Sandra Venegas, a Carlos y a Rocío Y a toda la gente que sintoniza y ve el programa ING TV Este 8 de agosto, Bello Sueño, con toda la gente de ING TV Gente, les habla Leyon Si quiero mandarle un saludo especial para Sandra Venegas, Rocío Cardoso y Carlos Galau Y toda la programación de Música ING TV Que nos vamos a ver la cara este 8 de agosto, así que estate bien atento, no te lo podés perder Leyon, baby Vamos a ver la cara este 8 de agosto, eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!